Bueno, bueno, bueno chicos, hace muy poquito ha sido revelado el equipo del año o mejor conocidos en FIJ17 como los TOTI Que son las mejores cartas de todo el año que meten en el juego, que aquí los tenéis para que veáis un poquito cuáles son Y hoy chicos estamos aquí para ver si podemos sacar a uno de ellos o por lo menos una carta tocha Porque como veis tenemos 4600 FIJPOINTS, posiblemente es la primera y última vez en todo el FIJ17 que voy a meter FIJPOINTS De hecho si lo hago cada año lo hago únicamente cuando llegan los TOTI para ver si tengo suerte y mesa de alguno Y como veis tenemos aquí lo que sea el menú de los sobres donde abriremos 4 de 25.000, 2 de 45.000 y 1 de 100.000 en orden Obviamente empezamos por los más bajos hasta el más alto y a ver chicos si tenemos suerte y podemos abrir lo que sería un TOTI o por lo menos una carta tocha Con lo cual vamos a arrancar y por cierto prontito volveremos con el Road to Glory a ver si nos sale aquí algún jugador bueno y podemos aprovecharlo Vamos allá Bueno chicos pues ya estoy preparado, vamos a empezar con el primero del 25.000, ahí lo tenemos, abrimos el sobrecito y no es caminante, no es nada Estrella más o menos normalita, nos sale de Gales, centrocampista del Arsenal, Ramsey, no está mal del todo Es un jugador que empezamos con una 84 de media así que me gusta, me gusta este Ramsey Y vamos a ver que más contenemos dentro del sobrecito, como veis aquí pues tenemos un poquito de, bueno jugadores no oro brillante Pero por lo menos nos hemos llevado por aquí también un Sané que está muy pero que muy sano con ese 91 de ritmo Es 83 de regate, 75 de tiro no está mal pero sobre todo la joyita de este sobre sería Ramsey Con lo cual no está mal, a ver si hay algún contato, me parece que solo salen jugadores Hemos recibido uno de plata también pero bueno, primer sobre no está mal del todo, es mi primer pack opening a todo esto Así que de momento no empezamos mal con un media 84, lo guardamos todo al club que si no me equivoco es dándole ALT Así que ahí lo tenemos, suscribiendo todos los segundos, sí, perfecto Y vamos con el siguiente sobrecito, por favor dame una carta tocha, no sé, dame algo bueno ahí No es caminante, no pasa nada, estría muy pequeñita y me da a mí que ahora sí que sí no me llevo ninguna carta buena Es Neiderlin, ¿este antes no estaba en el United? Sí, puede ser que sí, pero me cago en la puta tío Por favor, quiero una tocha solo, por Dios Quiero solo una tocha, cartas no muy buenas Valencia 85 de ritmo, delantero centro no está mal del todo Pero tío, o sea, no mames, por Dios, EA Sports, dame una carta buena, me los guardo todos en el club Porque todos los jugadores pueden ser buenos para en un futuro hacer los Scoot Buildial Challenge Estos que no me acuerdo si era el nombre Vamos con el tercer sobrecito, no es caminante, estría pequeña, me cago en tu madre tío Del Chelsea, canté, bueno, 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 bueno Jugador rotísimo, jugador rotísimo y me parece que se vende, ¿eh? Me parece que se vende este canté, podemos sacar pastita o por lo menos intentaremos Poner mercado de transferibles, comparación de precio Sí, 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 ¿veis? Ya sabía yo que pasta valía Bueno, por lo menos, ya que tenemos nuestro equipo de el Rat to Glory de la Liga Santander Lo podemos vender para sacar dinerico, que no estaría nada mal A no ser que en un futuro caminemos a la Premier De momento, por lo menos sacamos una carta valiosa No me fijan Ramsey cuánto cuesta, espero que cueste algún dinerillo Y nada, por aquí tenemos también a Drink Water Que no está mal del todo, aunque no creo que se venda Vamos a mirarlo por si acaso, que los anteriores sobre no miran ninguno ¿Por qué? Pues no sé, estoy tan tenso que no me ha dado por mirarlo Este, para nada, y luego tenemos por ahí a Bruno Que, bueno, 43 de ritmo Venga, todos para el club, todos para el club Ahí está Y vamos con el último de 25.000 Vamos a ver qué sale, no es caminante, estrella ¡Uh, gordas! ¡Uy, ee! ¡Vamos! ¡Un puto if, Casemiro! ¡Vámonos! ¡No me lo creo, tío! ¡El primer puto if! ¡Sí señor, joder! ¡Uh, gordas! ¡Uy, ee! ¡Vamos! ¡Un puto if, Casemiro! ¡Vámonos! ¡Un poco de suerte he tenido! ¡Un puto poco de suerte he tenido! ¡Tenemos el primer if del canal, joder! ¡Primer pack opening y nos sale un if! ¡Cuánto vales, Casemiro de mi vida! ¡Cuánto vales, Casemiro de mi vida! ¡Este vale pasta fijo, no! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia puta, tío! No vale tampoco ahí que digamos un dineral Pero está bien Está bien que nos haya salido un maldito if Por lo menos, ya que me metió pasta EA me ha dado algo Y es un if Que encima de la liga BBVA Que lo podemos utilizar De hecho, para el próximo capítulo Pues lo podemos utilizar Con lo cual, empezamos bien Empezamos ahí un poquito bien Con un if Cuando he visto la astría gordo Digo, ¿esto qué es? Si no es caminante, ¿qué puede ser? Pues ahí lo tenemos Un if muy sano Obviamente lo guardamos todo para el club Ahí está Y por lo menos ya Un if No nos lo ha olvidado nadie ¡Vamos! Bueno, ok Toca empezar con los de 600.000 O sea, ser los sobre de 45.000 Dame un caminante Dame el gotocho ¡No! ¡Ah! No va a estar mal No va a estar mal No va a estar mal Portero del Nápoles ¿Qué dices, tío? ¡Mal! ¡Mal! Muy mal, tío Muy mal, muy mal, muy mal A ver, tiene buena media No está mal Pero no me jodas, tío Dame algo mejor Un caminante O algo aquí Por lo menos ya nos salen Varios jugadores más tochos ¿Vale? Por aquí tenemos a Badu Tenemos a Deney Tenemos por aquí a Joder, cómo corre este hombre ¿Vale? Tenemos a Aspiral Vamos a poder hacer un equipo de la Premier Por lo menos, eh Al final, con Kante y todo Ahí Kante sería la estrellita pura Hemos sacado dos cartas Por lo menos por precio ¿Y cuánto vale este hombre? Pues vamos a mirarlo A lo mejor sí que vale dinero No creo que valga tampoco mucho Bueno, unas 3.000 3.000 2.000 No vale casi nada No vale casi nada Por aquí al fondo que tenemos Todo cartas flojitas Pues lo guardamos Y compramos el último Y vamos con el de 100.000, chicos Vamos con el de 100.000 Pero antes Abrimos el último No es caminante Dame una estrella Vaya basura, tío Uy, lo he dicho Griezmann No puede ser He dicho Griezmann No puede ser No puede ser No puede ser Lamentable el sobre Lamentable el sobre, tío Lamentable, lamentable Lo guardamos Ah, ya lo tenemos Ya lo tenemos Pues obviamente lo ponemos Lo vamos a poner Ahí está Lo enviamos Y lo dejamos puesto En el mercado de transferibles Y chicos Vamos con el sobre De 100.000 O sea Por favor Por favor te pido Dame una carta De más de 87 Por lo menos No te pido un Toti Nos ha salido un If Ya, otro If No estaría mal Un Pipita Higuaín Por ahí que estaba En el equipo de la semana Pero por Dios Dame algo bueno, eh Primero Y único Sobre 100.000 Que voy a abrir En todo el 17, chicos Ahí lo tenemos ¡Caminante! 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 Sí ¿Qué tenemos? ¡Francés! ¡Uuuuuh! ¡Jones! ¡Venimos a Lloris! ¡Vámonos! Sí señor Las plegaras me han escuchado Por un momento He dicho Por Dios Un Toti Va a ser que no No ha salido Toti Pero Nos sale Lloris Jugador sanísimo Dío Jugador Increíblemente sano Nos sale por aquí Xavi Alonso Nos sale por aquí Vanega Nos sale por aquí Click del juego grabado Muchas gracias No está mal No está mal No está mal Nos sale otro caminante O sea No ha habido tampoco Otro jugadorazo por ahí Pero ¡Hostia! Nos ha salido Lloris Un medio 88 Digo Dame algo tocho Por Dios Dame algo tocho Y me lo ha dado ¿Cuánto vale este hombre? Pues... Muy poco ¡Muy poco! ¿Por qué? ¿Por qué vale tan poco? Tío No me lo creo Es que porteros hay muchos Hay muchos porteros buenos Supongo que el caro debe ser de Gea Pero bueno chicos Por lo menos No ha estado mal del todo Aquí ha terminado el pack opening Con este caminante Que por un momento Hubiera sido brutal Si veo eso de color azulito Podría haber salido de color azul Y ya Teníamos un Toti Pero no No ha sido el caso Primer pack opening Que hago Y me sale un caminante Y un if No está nada Pero que nada mal Así que Guay Dentro de lo que cabe Y luego por aquí tenemos A más jugadores Que bueno No creo que se vengan Tampoco muy caros Xavi Alonso 33 de ritmo Eso te lo dice Absolutamente todo O sea 33 de ritmo ¿En serio? ¡33! ¡Wow! Increíble Tenemos aquí a Vanega Que va a tener también Un precio muy bajito Y luego ya por lo demás Voy a mirar cagado A por mirar Pero me da a mí que no Pero chicos Buen pack opening Buen pack opening Buen pack opening No está mal del todo Si vendemos a los jugadores Sacaremos una 70.000 moneda O así Aunque algunos me los quedaré Yo creo que Casemiro Nos lo quedaremos Obviamente todo va para el club Y ahora le daré yo Todo a la perfección Y veremos si algunos Los puedo sacar por más dinero Por menos Todo el tema ese Así que lo guardamos en el club Y poquito más chicos Espero que os haya encantado Nos ha salido Casemiro En el último sobre De 25.000 Quizás hubiera sido Mejor abrir todo 25.000 Y luego el de 100.000 Pero No hubiera llegado Las cuentas estaban hechas Para poder abrir 4, 2 y 1 Hemos sacado un caminante Que es Lloris Hemos sacado un if Que es Casemiro Y luego por ahí Entre medias Un Ramsey Y hemos sacado también Bueno Pues jugadores que dices Iti iti Y no ha estado en el todo Con lo cual De verdad Gracias por estar ahí un día más Espero que os haya volado Mi primer pack opening Apóyalo positivamente Y en un futuro Pues si veo que ahorro Bastante moneditas O me anima Comprando a Fibapoint Porque hemos tenido Bastante suerte Dentro de mis pronósticos Que yo tenía Pues ya lo veremos Pero no creo que sea Con Fibapoint Supongo que será con monedas Si las ahorramos Y de verdad Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito